Se fue por fin el fiscal Abbott, eso ya lo sabemos, y ahora se está dando una especie de gallito entre el Congreso y podríamos decir el gobierno de Gabriel Boric, que encaeza obviamente por Gabriel Boric, para elegir un nuevo fiscal nacional. Después del desastroso, de la desastrosa labor que tuvo como fiscal nacional el fiscal Abbott, todos vimos y seguimos viendo hasta el momento la desastrosa situación que realizó el fiscal Abbott. Es decir, los delincuentes libres como Pedro por su casa en este país también tiene responsabilidad obviamente el Poder Judicial, pero también el fiscal nacional. Ahora, en relación a esto mismo, en el Senado va a haber una votación y Elizalde, que es el presidente del Senado, anticipó un duro escenario para el gobierno en la votación de Marta Herrera como fiscal nacional. La noticia señala que este lunes se conocerá si la Cámara Alta votará a favor de la segunda carta del presidente de curso Gabriel Boric para el cargo. Recordemos que la primera carta fue rechazada luego de la negativa del Senado para elegir a José Morales, que fue la primera carta de Gabriel Boric, para ser el sucesor de Jorge Abbott, ese medio turbio personaje que dirigió la Fiscalía Nacional por algunos años como fiscal nacional. El presidente de curso Gabriel Boric eligió a Marta Herrera como su segunda alternativa, después de la quina que confeccionaron los magistrados de la Corte Suprema. Esto luego de que a Morales, que había sido la primera carta de Gabriel Boric, simplemente los senadores lo rechazaron. Dijeron, no, Morales no nos da ninguna seguridad. Lo que hay que hacer es analizar los méritos de cada candidato y ahí los senadores y senadoras, señala el presidente del Senado, deberán votar en base a sus convicciones. Lamento que sí, en todo el proceso de elección de fiscal se haya desarrollado con una serie de acusaciones recíprocas, de toda naturaleza, peleas chicas, creo que no contribuye, dijo el presidente de la Cámara Alta o del Senado, Álvaro Elizalde. Ahora, a mí lo que me pasa con esta gente, con la ultraizquierda que está en el poder, por ejemplo, en el gobierno, en el caso del presidente de la República, en la Secretaría General de Gobierno, como Camila Vallejos, otros como Giorgio Jackson, etcétera, o la misma Carolina Toá, y también personas que están fuera del gobierno, pero que son parte de la coalición de gobierno, como Álvaro Elizalde, es que ahora ellos se hacen los moderados, siendo que durante el gobierno de Sebastián Piñera les importó absolutamente lo mismo a las instituciones, no les dio exactamente lo mismo que las instituciones del país funcionaran, le hicieron la vía imposible al gobierno de Sebastián Piñera, es más, hicieron la vía imposible para los órganos de seguridad, como todos fuimos testigos, le hacían la vía imposible a los carabineros, le hacían la vía imposible a la PDI, le hacían la vía imposible en general para que en Chile hubiera un Estado de Derecho. ¿Para qué decir? La labor que cumplieron algunos fiscales fue realmente, uff, lamentable, para atrarse los ojos y no mirarla. Entonces ahora, gente de la ultraizquierda, como Álvaro Elizalde, ellos se quieren hacer los moderados y llaman a los otros sectores, que en este caso son los sectores de la derechita y también a sectores como el Partido Republicano, que es potente, a mirar todos con una perspectiva así de Estado, siendo que ellos jamás lo hicieron, pero ahora quieren que los otros partidos lo hagan. Es decir, para mí acá, lo que tiene que aprender la ultraizquierda es que si ellos, cuando hay un presidente de derecha o derechita, como ustedes lo quieran llamar, si ellos no lo dejan gobernar a ese presidente, bueno, cuando a ellos les toque va a pasar exactamente lo mismo. Asimismo, el socialista, esto define bien lo que es Álvaro Elizalde, un socialista, asimismo el socialista adelantó que para el gobierno esta elección podría ser complicada, tal como sucedió con la opción del candidato Morales que presentaron, donde solo dos preferencias lo separaron del cargo. Prefiero no aventurar, pero sin duda lo que viene no es fácil, que se resuelva favorablemente, agregó Álvaro Elizalde en conversación con Mega. Ahora, ustedes saben que Álvaro Elizalde es uno de los cocineros principales que permitió finalmente que se establecieran estas bases para hacer nuevamente una especie de órgano constituyente que finalmente nadie quiere, pero en la cocina política dijeron que lo iban a hacer y lo están haciendo. Álvaro Elizalde es otro de los personajes tóxicos de la política chilena, sin lugar a dudas, un cocinero de la política, que siempre anda viendo los intereses de esos sectores de la ultraizquierda y ahora él llama a mirar todo con la perspectiva de Estado, ahora, ahora que ellos hicieron la bien posible al gobierno anterior. En la mañana el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, ha citado a una sesión en el que se va a rendir el informe de la ministra para escuchar después a la candidata escogida por el gobierno y a las 3 de la tarde se va a realizar la sesión para votar. Es decir, mañana lunes a las 3 de la tarde, queridos amigos, se va a realizar la sesión en el Congreso Nacional para ver si finalmente esta nueva carta que presenta el gobierno de Gabriel Boric que la compone la señora Marta Herrera que es candidata a Fiscal Nacional. Vamos a ver si finalmente los senadores le dan su votación o simplemente el presidente de curso, Gabriel Boric, va a entrar en una nueva crisis. Lo más probable es que entre en una crisis existencial, que se pierda, que pida licencia, porque si ya no le resulta que sea Fiscal Nacional esta candidata, mujer, por lo demás, en un gobierno feminista, no sabemos cómo puedan reaccionar esos problemas internos que tiene Gabriel Boric. Bueno, queridos amigos, nos estamos viendo mañana lunes para saber finalmente qué pasó con la postulación de Marta Herrera como Fiscal Nacional. Nos vemos. Marta Herrera. 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 Gracias.